Os quiero el Pablo Fernández de aquí, el del barrio de la Chantría, que hay que sumar, porque si no sumamos con los de sumar y no nos unimos al retagardo, fuera del negocio de la política les hace frío, a ver de qué van a vivir estos tíos que la habían trabajado, ni saben hacer con un canuto, no se ha jodido, hay que sumarse, hay que sumarse.